Sale Maldi Si, pero en el concierto de Beneficencia que hacen Que andan todos de blanco Ya esta Arianki, sale Sale el chencho, man Pues tu madre hijo puto, te digo que si Canta con... con Román Ahora tal vez el tío, pero tu tío chencho es el chencho, chencho, pendejo Que vio usted, yo pendejo Tal vez el tío de ermita El tío chencho es el chencho No, 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 no Tu madre Tú madre Tú madre Tu madre Diabla, puro pendeblio Mi amigo, el mudo